Querella y hundimiento final de Telecinco por Ángel Cristo y Bárbara Rey incendia las redes con de viernes de Santiago. Bueno, atentos porque la cadena limpia, la cadena familiar, lo que ayer nos metió me parece que es mínimo para meter una demanda y gorda en el hipotético caso de que todo el testimonio sea mentira, claro está, porque se ha filtrado a la prensa de que muy probablemente Ángel Cristo haya pactado algo con su madre para sacar rédito económico, yo lo dudo, yo después de ver el testimonio completo dudo que sea así, pero Ángel Cristo ayer abrió un melón muy gordo con respecto a Bárbara Rey, la tildó de mala madre, la tildó, bueno, casi de prostituta, dijo que no se ocupaba de los hijos, que el padre aparte de maltratarla, pues luego ella tampoco se portó bien con los hijos y que en general, bueno, todos los titulares la verdad es que eran terribles, dice la verdadera pesadilla no era mi padre, era mi madre, la he visto gastarse mucho dinero en el casino, desde 100 a 30.000 euros, me ponía a Orfidal en el biberón para dormirme, para mi madre no era un hijo, era un sirviente, me tuvo dándole un masaje tanto tiempo que vi en fondo Rambo 1, Rambo 2 y Rambo 3, bueno, dice que era una tortura convivir con ella y que en apenas, bueno, cuando él tenía 10 años de edad, ya sabía conducir coches, acudía a hacerle la compra, gestionaba económicamente la casa, el servicio e incluso se tenía que enfrentar a peligrosos prestamistas que iban a ajustar las deudas del casino a su casa. Luego, otra de las cosas es que este hombre, Ángel Cristo Jr., siempre se ha caracterizado por ser un chico muy reservado, muy callado y de repente suelta todo. Imagino que debe de tener una necesidad económica muy importante porque independientemente de que todo esto sea verdad, creo que el momento para contarlo después de dar una entrevista hace justamente un año, en el 2021, hace dos años, dio una entrevista donde, bueno, su madre era lo más maravilloso del mundo, negaba haber conocido al rey emérito y sin embargo ahora, bueno, incluso enseñó las cintas de vídeo, dijo a Santi Acosta que su madre tenía un problema muy grave, no solamente con el dinero, sino con el trato que le daba a sus hijos, que su hermana se tiraba, pues, bueno, intoxicada de esta sustancia desde los 13 años y, bueno, lejos de ponerse al lado de ella, ha destapado ante la audiencia la cara menos amable de Bárbara Rey dentro de su casa. Dice que, bueno, que realmente la situación era insostenible. Otra de las cosas que me llamó la atención es los colaboradores. Patricia Cerezo, conocida por ser amiga de, pues, bueno, de muchos personajes de la aristocracia y de la alta sociedad. José Antonio León, reportero de Sálvame, el único repescado de Sálvame hasta la fecha. Patricia Izquierdo, periodista. Adriano Silva, otro periodista muy reconocido en Portugal, y Ángela Portero, veterana periodista. Ellos son los colaboradores que, por cierto, me llama mucho la atención que no hubo disparidad de opiniones en ningún momento. O sea, todos opinaron lo mismo. No sé qué tiene de bonito que, como colaboradores, todos opinen lo mismo. Que, bueno, pues que Ángel Cristo ha sido un chico maltratado, que qué vergüenza, Bárbara Rey, haberlo tratado así. Siempre lo mismo. El desgarrador testimonio acumuló a un 14% de cuota de audiencia. A mí me parece que es un muy buen dato para haber estrenado, la verdad. Creo que no está nada mal. De hecho, la voz, bueno, se saldó con un 16,2%. O sea, que no están tan lejos. Creo que por primera vez este programa podría tener su sitio en televisión muy lejos de Sálvame Deluxe, muy lejos de las porquerías que antes se estaban emitiendo en Telecinco. Creo que es un programa que, dentro de todo lo que han hecho, han sabido escoger bien a los personajes para entrevistar. Creo que Ángel Cristo Jr. tiene un testimonio nunca antes visto. Y luego, por otro lado, Johanna Sanz, que me llamó muchísimo la atención el testimonio de Johanna Sanz. Se pronunció sobre su matrimonio con Dani Alves. Dice que no se va a divorciar, que es su familia. Que siguen hablando como si nada hubiera sucedido. Que continúan casados. Y que él le dijo que hiciera lo que quisiera, pero que no le iba a dar el divorcio. Y que ella no se lo ha pedido. Bueno, yo creo que aquí detrás hay un interés económico muy importante. Después de haber violado a una mujer, decir sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá, pues bueno. Y decir sigo enamorada del futbolista es tremendo. Es tremendo después de todo lo que se ha filtrado. Luego, otra de las cosas que me llama la atención del programa con respecto a Ángel Cristo y Bárbara Rey es que una íntima amiga suya, Hortensia, asegura que presenció la primera llamada del rey y mérito a Bárbara Rey. Y que siempre, desde el momento en el que lo conoce, pensó en hacerle un chantaje que le pedía 12.000 millones, pero que el exmonarca le dijo que él no tenía ese dinero. No sabemos cuánto fue lo que le llegó a pagar, pero al parecer ella intentó quedarse embarazada del rey Juan Carlos. Para que luego critiquemos siempre a la parte de la monarquía, fijaos la personaje de Bárbara Rey que lo intentaba chantajear económicamente, bueno, lo trataba pues de aquella manera con la única finalidad de tener un embarazo, aunque dice que siempre le citaba en su casa y le hacía que su hijo le grabara. Tremendo, tremendo, de verdad os lo digo. Yo creo que aquí se cae el mito de Bárbara Rey. Bárbara Rey como mujer maltratada, genial, porque este testimonio lo sabemos siempre, pero mujer que maltrata casi a su hijo y que no trata bien al entorno y que utiliza a un rey de España para chantajearlo con dinero público, pues hombre, no sé hasta qué punto esto está bonito, pero lo que es evidente es que la cadena, si quería tener un programa limpio, este no es. Se habla de prostitución, de drogas, de alcohol, de maltrato, no sé qué falta, vaya, de leones, de circo, de maltratadores en el circo, falta, yo no sé qué es lo que falta, faltaba ya sentada allí Belén Esteban. Pero bueno, esta es la última hora, una muy, muy buena cuota de audiencia para estrenarse el espacio y nos vemos en los próximos vídeos. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto.